hola qué tan difícil es para ustedes a veces hablar el inglés no aunque pues a mí se me facilita porque tú sabes mi perfil británico no es cierto que se me facilita difícil el inglés no de hecho la otra vez estaba en un restaurante y le dije a la mesera can I have more eyes y se me quedó viendo así como que more eyes para qué quieres más ojos si tienes dos dije no eyes yellow yellow entonces es difícil es difícil a veces este el inglés no pero en el centro de georgia hay un lugar donde ayudan a la gente a que se te facilite más el inglés y es un lugar donde puedes aprender inglés completamente gratis así es y fíjate que nos dimos la tarea a entrevistar a una de las maestras que da clases ahí en el centro de georgia technical college y te vamos a mostrar lo que nos dijo para que si quieres hablar más inglés y no se equivoque en la mesera y piense que quieres más ojos pues solamente ve al centro de georgia technical college y te van a enseñar cómo pronunciar el inglés y me di la tarea de llegar hasta el colegio y buscar a la maestra estaba buscando por todos lados donde estaba su clase hasta que la encontré y a pesar de que ella estaba dando clases se tomó el tiempo de permitirnos esta entrevista como puedes ver estoy interrumpiendo aquí la clase discúlpeme maestra y muy amable me recibió estamos en esta bonita mañana con la señora lorena zodí en la cual nos va a explicar acerca de los programas increíbles que tiene el centro de georgia technical college para nuestros adultos de la comunidad hispana señores hoy cómo están buenos días buenos días a todos cuéntenos acerca de los programas que tiene ctc para los hispanos bueno ofrecemos diferentes tipos de programas este se llama inglés como segunda lengua y es él que está preparado para adultos y también tenemos a jóvenes que tal vez no han terminado la secundaria especialmente personas migrantes que son menores de edad ellos pueden venir a inscribirse con una persona que sea su tutor su tutor y que pueda firmar digamos para ellos mientras sean menores de edad menos de 18 años ellos pueden venir a estudiar las clases son gratis tenemos clases mañana tarde y noche en las mañanas los horarios son de 9 a 12 del día al mediodía tenemos de 12 y media a 3 y media y en las noches tenemos lunes martes y jueves de 6 a 9 de la noche como digo las clases son gratis lo único que nosotros necesitamos que sean personas que puedan presentar algún tipo de documentación tal vez están bajo asilo están en el proceso que puedan traer algún documento que indique que que están haciendo el proceso para que puedan estudiar que tengan green card permiso de trabajo o social security pero que sea legal o sea todas esas documentaciones son importantes porque son esta es una escuela que es parada por el gobierno o sea nosotros los maestros no podemos hacer nada y simplemente tenemos que seguir las reglas pero como digo mucha gente tal vez no sepa que existe este lugar y queremos ofrecerlo para que ustedes puedan venir tenemos diferentes niveles tenemos principiantes intermedios y avanzados yo enseño a los principiantes hablo español puedo comunicarme con ustedes tenemos intermedios y avanzados las clases son fabulosas y estamos intentando todos los medios posibles para que la gente pueda aprender ofrecemos clases online también lo único que necesitamos es que puedan venir a hacer la orientación en el que tiene que llenar unos papeles y tienen que tenemos que tomarles un examen para saber en qué nivel están y a partir de ahí las clases de la mañana sin las tardes o sea hasta el mediodía las clases de mediodía son de nueve a doce de doce y media a tres y media de lunes a jueves y en las noches sólo tenemos tres días lunes martes y jueves de seis a nueve así que aprovecho su oportunidad para para invitar a todo el mundo y si ustedes no quieren venir a estudiar pues tal vez conocen a alguien que tal vez lo necesite verdad porque esto es muy importante y también tenemos las otras clases las de GED también obviamente las clases son gratis los mismos horarios que los nuestros acá pueden obtener su diploma el equivalente al diploma de high school sería su GED y también se está intentando promover que tomen el examen en español así que ya saben de todas maneras necesitamos documentación para todo eso pero la invitación está abierta para todos gracias